¿Qué es la ley de la Comunidad Educativa del Félix Grande de Tomelloso? Pues vemos la oportunidad de no solo reclamar ante la vía administrativa, como es la vía de la Junta de Comunidades, sino también ante la vía judicial. Y entonces lo que esta mañana hemos presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es una propuesta de que se tomen medidas cautelares para que, hasta que se construya esa ampliación del aulario, se inste a la Consejería de Educación para que los niños reciban la educación, las clases que tienen que recibir, pues en las mejores condiciones, porque, lógicamente, lo que no es de justicia es que durante los últimos cuatro años, pues, bueno, sobre todo en los últimos tres años, perdón, ellos estén en unas condiciones, en unas aulas prefabricadas que, lógicamente, no cumplen ningún tipo de normativa. Según la letrada, no se cumplen las condiciones que recogen las leyes educativas para impartir clase. Como ya ha pasado mucho tiempo y se siguen sin respetar esas condiciones, pues creo que es la hora de que el Tribunal Superior de Justicia, en este caso, que es el Tribunal competente, tome medidas e inste a la Consejería de Educación, pues, para que los alumnos estén en las mejores condiciones. Y también esta petición de medidas cautelares es una llamada de atención, porque hasta ahora, afortunadamente, para los padres, pues, no ha ocurrido nada. Pero se está corriendo un grave riesgo. En primer lugar, un grave riesgo para la salud. Esta semana, miembros de la comunidad educativa del Colegio Félix Grande se desplazaban a la Consejería de Educación de Toledo para reivindicar la construcción de un nuevo eulario y la continuidad de la doble línea en el centro. Allí fueron recibidos por el viceconsejero de Educación, José Jaime Alonso Díaz Guerra. Una madre y miembro del AMPA del Félix Grande ha explicado a Televisión La Mancha que la respuesta a las reivindicaciones ha sido totalmente negativa. Lo que vinieron a decir es que solamente, vamos, una línea del colegio, no se ampliará la segunda línea. Y luego nos dieron una opción de llevar a otro colegio infantil y quedarnos en el nuestro. Dijéramos que Félix Grande absorbería otro colegio. Con lo que estoy diciendo, infantil pasaría al otro colegio y primaria se quedaría en el nuestro. Seguiría, vamos, eso es impensable. Además que, vamos, que no puede ser. O sea, repartir los alumnos de dos centros en dos colegios, ¿no?, bajo el mismo nombre. Sí, siempre bajo la dirección del Félix Grande. Pero esto es, vamos, creemos que es inviable. De hecho, hoy han tenido una reunión con todos los directores del colegio y creemos que no se ha tocado ese tema. Se ha dado la opción de habilitar otras zonas en la parte del colegio. Pensamos que es en la autoescuela donde están al lado, donde están metidas las casetas de los niños de cinco años. Y pensamos que sí hay, pero en papel no tenemos nada. Quien sí les ha contestado ha sido el defensor del pueblo, quien insta a la consejería que tome medidas para corregir las deficiencias del centro. La unidad técnica señala igualmente que, si bien los materiales de construcción de las aulas prefabricadas se encuentran homologadas desde el punto de vista de su eficacia para proporcionar el necesario aislamiento, se ha comprobado que el número de horas de funcionamiento de los equipos térmicos de los que están dotadas es, como mucha probabilidad, insuficiente. En días especialmente fríos, así como las emisiones acústicas de dichos equipos pueden resultar incompatibles con el desarrollo de las actividades lectivas. Finalmente, Ruiz nos declaraba que los padres seguirán luchando para conseguir que sus hijos reciban clases en las infraestructuras adecuadas para ello.